Música Vamos a estar aquí hoy en su casa y a hacer posible esta conferencia en esta hermosa facilidad Muchas gracias a usted Aprovecho con sus asuntos de béisbol Así que aprovecho para excusarlo, tanto a México como a Jadiel Quiero empezar por presentar el señor Carlos Unano, el presidente de Goeia de Puerto Rico El director de puente de la ciudad de Bayamón, el señor Edwin Hernández Nuestro gerente general, el señor Wilfredo Pagán Y nuestro coach y coach de la selección nacional de Puerto Rico, el señor Nelson Colón El señor Wilfredo Rivera, que siempre ha dicho presente Tenemos también a la lotería de Puerto Rico, tanto lotería electrónica como la lotería tradicional Bayamón Medical Center, el Igor, Sintrón Skins, el Danse Cachancari, Megacelular, el Tropical Casino, Galletas Aviva, Jan César Unas cosas que pasaron en el camino, pero también no nos permitieron lograr nuestro objetivo Pero no hay duda que este año 2022 será uno de reconquista Donde los maqueros vienen a adoptar cuentas y a buscar nuevamente el opción A nuestros oficiales municipales para que digan unas palabras Así que le cedo el turno al presidente de Goeia de Puerto Rico, el señor Carlos Unano Muy buenos días a todos y bienvenido a Goeia de Puerto Rico Buenos días a todos, empezamos a nuestro alcalde Nos fuimos al saludo de Puerto Paral Y agradecimos enormemente a la gente de Goeia que siempre Y sepan que este año es el año de Bayamón Así que vamos a superar lo que se quedó atrás Porque este es un nuevo año y un año bien importante para la franquicia y para los jugadores Buenos días a todos Un saludo a todas las personas que fueron anunciadas Un saludo por lo volar Primero quiero reconocer lo que es una relación, como ya mencionó Peter Que no es usual, es un auspiciador de organización deportiva profesional Como la de Goya Ha sido, oye, 37 años Es bastante tiempo Y vemos ese compromiso que se mantiene Pero como que está en el nuevo Se ve fresco La forma en que se dice No es lo que se está mirando Y también en el municipio de Bayamón Ahí fui la alcalde del tribunal de la presa Representado en este momento por el señor Edwin Bernalte Que también le tengo mucho aprecio Como bien saben Ya estamos a días de comenzar la temporada Tiene una gran idea y podemos seguir Este, brindando más juegos a la fanatitada puertorriqueña Aprovecho también pues para dejarles saber a todos los fanáticos Que ya los boletos están a la venta En el sistema necesario, ¿verdad? Dedicarles a todos ustedes Este, ese día inaugural Así que todos los fanáticos Nos esperamos ese día para que apoyen A este otro grupo fanático Que siempre ha sido la cara ¿Verdad? De la fanatica de Bayamón Muchas gracias a ustedes A Viola y a Víctor Que son parte de nuestro equipo También de la venta A Viola A Viola A Viola A Viola A Viola A Viola Buenos días a todos Gracias por estar aquí en esta mañana Nuestro artista A Viola A Viola A Venza Ricardo Goya Y el municipio En este sentido Que lo van a aportar en cualquier momento En ese sentido Nuestro coach Nelson Colón Coate de los banqueros de Bayamón Coate de nuestro equipo nacional Va a estar hablando un poco Relacionado a cada jugador Que contratamos en esta temporada ¿Verdad? 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 Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros Personalmente En mi quinta Conferencia De prensa Con este equipo Los banqueros de Bayamón Y le confieso que Uno piensa que Va a estar más fila Es más tranquila Y todos los años Es todo lo contrario Todos los años Hay muchas más expectativas Muchas más cosas que hay que probar Y los retos siguen creciendo Y son grandes Agradecemos a eso Que si estamos aquí hoy todos nosotros Es porque podemos con esos retos Porque Somos personas que estamos comprometidos No tan solo Nosotros mismos Como grupos Sino Como una fanaticada Que el año pasado Dijo un espectáculo Que era Un sentimiento Bien Bien difícil de explicar Son cosas que tenemos que aceptar Que duelen Que son Aprendizales Que nos tocan vivir Y que nos hacen mejores personas Eso pasó Y ahora es El momento de ser diferente Y como yo Yo creo que Puedo empezar En el último juez Fuerte el aplauso Para Giovanni Martín Para nosotros Giovanni Es un proyecto Nos estamos ayudando Tenemos fe De que Que tiene mucho interés Y tiene ganas de aprender Que somos 60 Así que Esperemos que Giovanni Siga trabajando fuerte Y que En algún momento Se acceder Como Vanocerista Porque las herramientas Están ahí Continuamos con Perdón Continuamos con Uno de los Bouncers Que nos cuidan Nos protegen Jugador Super Él se ve así Pero es un moncito Terribeo Es un placer Y un privilegio Tenerlo en el equipo Todos los días Nos ayudan Quieren Está trabajando Muy fuerte Y esperamos Verlo Verlo en acción Este año Un fuerte aplauso Para Owen A mí me gusta Tener la agua Como bien dijo Wilfredo Una de las tareas Que nos dimos este año Es de seguir fortaleciendo El equipo Fuimos al sorteo De todo un ingreso Este año Con esa meta De tratar de Seleccionar jugadores Con la capacidad De ayudarnos Rookie Ryan Pearson A Rookie O no Continuamos Para mí Como el cap Está en un modo Super especial Humildad Al worker Trabajador Y es uno De los que Está dispuesto A sacrificarse De muchas maneras Para que el juego Fluya Y que nosotros Queremos Y es de los jugadores Que como siempre Quiere tener En los equipos Está trabajando Muy duro Treando fuerte Llegó Temprano Y con la meta Y los objetivos Claro Puede el aplauso Para Samy Mujica Próximo jugador Que vamos a presentar Es un jugador Super especial Que tenemos mucho cariño Ya lleva Tres temporadas Con nosotros Y de verdad Que estamos Tiendo Crecer Como El cambio De niño A hombre Como Llegó Siendo un rookie Ya no un rookie Está trabajando Muy fuerte Y es de los De las promesas Que tiene Técnico Para el futuro Y esperamos Que siga De esa manera El señor Luis Para nosotros Pues sabemos Que tenemos Jugadores Que están cumpliendo Compromisos Que son parte Del equipo Aunque no están aquí Pero tenemos La certeza De que van a estar Pronto con nosotros Uno de los que no están Pero están Y lo esperamos pronto Es el cubanazo Favorito de muchos de ustedes De Pismar Romero Seguimos en esa línea Y el que vamos a presentar Ahora Pues es un model Que ha creado Muchas expectativas Está jugando Overseas En Italia Tuvo la oportunidad De estar con nosotros En la ventana Pasada Cuando jugamos En Washington Y contra Cuba Personalmente Es una experiencia No ya Me partí con ellos Super profesional Humilde Comprometido Con nosotros De estar aquí Cuando termine Su compromiso Y de ser parte De la historia De este año Y ojalá Que por muchos años De este equipo Es Timentonson Junior En estos seasons Nosotros Tuvimos la tarea De irnos A A buscar Verdad Este jugador Que entendíamos Que era Pieza clave Para lo que nosotros Queremos hacer aquí Dice uno de los refranes Que yo uso mucho Que quien no conoce su historia Está condenado A repetirla Y necesitábamos Este tipo de jugador Yo pienso Que aunque se fue Nunca se fue Siempre estuvo aquí Es parte de la familia De nosotros Y Las cosas que pasan Pasan por un propósito ¿Verdad? Yo confío En que Va a estar listo Él sabe que tiene un riesgo Muy grande Hay muchas expectativas Pero Yo sé que Que su humildad Y su compromiso Son grandes Y que va a ser Parte clave De este año De nuestro campeonato El joven venerano Javier González ¿Cómo? Te ves mejor de vaquero ¿De verdad? Sí Continuamos Con uno de los De los jugadores Que por motivo De compromiso No están Pero ¿Qué puedo decir De este jugador? El líder Es la cara De esta franquicia No voy a entrar En el debate Si es el uno O el dos El menor jugador O no lo es Para nosotros Es una pieza Súper importante Y entendemos Que Este año Pues Las cosas que he hablado Con él Está en una misión Determinar Lo que empezamos El año pasado Y No importa lo que pase En términos Individuales Para nosotros Es una cosa importante Como dije En el último partido Poder nosotros Levantar el trofeo Y es de los jugadores ¿Verdad? Que nosotros sabemos Que tienen un compromiso Muy grande Con todos ustedes Y con nosotros El jugador más valioso De la temporada 2021 Señor Ángel Rodríguez Este jugador es súper especial Que vamos a presentar ahora Es uno de los De los líderes Que tiene este grupo El año pasado El año pasado Por situaciones personales No pudo comenzar La temporada Con nosotros De la misma temporada Y desde que llegó Se dejó sentir Este año Gracias a los Papá Dios Está aquí Desde el principio En una condición Súper óptima Preparado Físicamente Y es uno de los De los que lleva El balance Dentro del grupo Y de los jugadores Que son especiales Para mí Y para todos Sus compañeros Esperamos mucho De él este año El señorito Cliff Durán El próximo juego Es de los De los calentones De las fanaticadas De Bayamón Porque Todo el mundo Apoya Y quiere mucho Él Súper especial Es un jugador Que no sabe jugar A 10% Ni suave Ni de mentira Se pone los tenis Se pone la camisa Y es un competidor Y tiene un gran compromiso Con él Y con todos nosotros Y esperamos que está En su mano Muy bueno para él El señor Benito Santiago Los Lujos Gracias Continuamos con otro De los que están Pero no están Cumpliendo su compromiso También En la liga de campeones Que yo puedo decir De este muchacho La cara del equipo El alma La energía El que hace Que todo funcione Un líder Dentro y fuera De la cancha Una extensión De todos nosotros Y sabemos Que es uno De los jugadores Especiales Está en un momento De su carrera Donde Ha dado un cambio Y ha hecho mejor Lo que él hace Y nos ha hecho mejor Por su disciplina Por su trabajo Esperamos que esté en salud Y verlo pronto aquí Porque hace falta Entre los jugadores Que llegan Y el perfume Que él tiene Y su carisma Lo que hace Imparta a todo el grupo También a nosotros El capitán del equipo El señor Es Javier Momino Y por último Y no menos especial Este Es un jugador Que nos dimos a la tarea De buscar En lo que Fue en el offseason Para nosotros Tengo mucha fe Este muchacho Súper talentoso Trabaja muy duro Tiene una neta Bien clara Yo lo siento Muy a gusto Con todos nosotros Desde el día que llegó Personalmente Creo que Es un jugador Que tiene la capacidad De aportar mucho Y de ser Una pieza clave Para nosotros Este año Uno de nuestros Jugadores importados Miembros de la selección Nacional De la República Dominicana El señor Ángel Núñez Básicamente Este es el grupo De jugadores Que van a estar Con nosotros Este año Pienso que es un equipo Bien sólido Profundo Que vamos a tener Muchos retos Estamos En un momento De la temporada En el inicio Donde como he dicho Las expectativas Son altas Donde todo el mundo Espera Algunos de nosotros Pero Hemos trabajado De febrero Desde la sexta semana De febrero Como grupo Individual Colectivamente Y sé que De la misma manera Que pienso yo Pienso en ellos Que tenemos que Mantenernos unidos Juntos Somos más fuertes Y que esta temporada Y que esta temporada Con favor de Dios Que haya salud Que las cosas salgan bien Pasó la temporada linda Y especial para todos nosotros Lo necesitamos Con ustedes En el sexto hombre Fanático De los saqueros A los viciadores Por crear en este proyecto Y darnos una mano A gente como Oya Que no han tenido Un no Con este equipo Durante la 37 temporada Que eso Es increíble ¿Verdad? El respaldo Del municipio Lo que ha hecho Yadiel Y Melvin Y su oficina Toda la gente Que trabaja con nosotros Es una cosa espectacular Han llevado este equipo A otro nivel Más preparados nosotros Para De esa manera Tener una proyección Un poco más diferente Y ser Lo que ellos esperan De nosotros Y El 14 estamos en el rancho Lo esperamos todos ustedes Gracias Gracias Antes de dar Por terminar Esta conferencia Que les mando Algo aviso Algo aviso Algo aviso